Mi raza producción es, la identidad de mi pueblo, de mi tierra, de nuestro pueblo. ¡Bravo! Y ahora señoras y señores, con al consinto de Aburrimar. Estos días, esto se pone bueno. Otos coro, chata, manda, manda, morjane Otos coro, chata, manda, manda, morjane Corría, chata, y pisara, yca Agua, yca, buenispa, recolja, buenispa Corría, chata, y pisara, yca Agua, yca, buenispa, recolja, buenispa Gusto, gusto, ya, banda, que ya es por aquí Chayayutus coro, chata, manda, ya, busjane Chayayutus coro, chata, manda, ya, busjane Verde capa, lorucha, mi corpa, cuasca, choco, choco, lontita Verde capa, lorucha, mi corpa, cuasca, choco, choco, lontita ¡Cangla, loro! ¡Grande semo, loro! Así se baila en nuestra santa tierra Tintay, Nucre, Chacña, Ay Pampa Marta Cutadusi, Caraybamba ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, saludcha! Juan Pablo, Julián y Ámbano, los hermanos Ortiz Benéndez Riporca, minyanyo, wanyurca, minyanyo Riporca, minyanyo, wanyurca, minyanyo Chaylayutus coro, chaykiwa, chudalu Gusto, paite, suyawa, naikipa Chaylayutus coro, chaykiwa, chudalu Gusto, paite, suyawa, naikipa Tu, soy, tu, soy Huinyaychuk, paquaychuk Nunca ni rimbor kami Huinyaychuk, paquaychuk Nunca ni pasar kami Iskainya, kinsanya, tawanya Suyawa, naikipa Yaw mana, huyana Iskainya, kinsanya, tawanya Suyawa, naikipa Yaw mana, huaychuk na Yaw mana, huayuna, tu, llana Uchi, corral, paquaychuk, gande Paka, corral, paquaychuk, gande Anikipa, puishuk, naikama Surtika, jaypa, puishuk, naikama Chay, jari Chay, tanyatak, seruna, redan Tanyatak, seruna, tablan Chapa, putella, trupa, ikundisca Chapa, putella, parla, ikundisca Chay, la chatea, tu, chay, capoe Señor Fabián Ríos Señora Fortunata Jaurigue Y para mi padrino Juan Luisito Barrientos Contra la vida por lucre ¡Qué lindo, maravilloso! ¡Contentísimos que siga la jarana!